Martín, lo decíamos hoy en la apertura del programa, esa noticia que la verdad uno nunca quiere dar y mucho menos en este caso que fue el fallecimiento de esta chica de 15 años del Colegio Nacional que se suicidó disparándose un tiro y que bueno, después de unos días de estar agonizando, falleció. Y ahí aparecieron un montón de disparadores que tienen que ver con el diálogo, en cómo nos comunicamos con nuestros hijos, cómo hablamos con los chicos sin que el miedo nos paralice. Porque a veces uno dice, no, pero si le pregunto le va a molestar y se va a cerrar y no va a querer hablar más. Cómo lograr que hable, ¿no? Me parece que lo más complicado es, porque uno puede hablar, pero el tema es cómo lograr que ellos hablen y que se dé este y de vuelta. Esa confianza, ¿no? Sí, sí, establecer un diálogo. Bueno, y desde el coaching seguramente nos va a poder aportar César Castaño algunos tips para tener en cuenta a la hora de hablar. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Y bueno, la idea es esta, ¿no? ¿Cómo hablamos con los chicos, con los adolescentes, cuando vemos que hay algo conflictivo y no lo alcanzan a manifestar como para darnos cuenta? Bueno, es un tema complejo. Cómo llegar a nuestros hijos desde un lugar donde nosotros respetemos su espacio y ellos respeten nuestras preguntas. Sí. De alguna manera ellos lo están viendo como una intromisión en sus vidas privadas. Entonces, ¿cómo generamos un contexto para tener ese tipo de conversaciones? Son conversaciones donde nosotros como padres queremos indagar, queremos saber en qué andan nuestros hijos, cómo están y a veces somos inoportunos. A veces queremos conversar cuando nosotros queremos, no cuando ellos quieren. Queremos conversar en ambientes que no son los ideales para una conversación. Queremos conversar en sus espacios y a veces no estamos respetando del todo sus momentos. Hoy los adolescentes, sobre todo, están como muy ocupados, ¿no? Y uno dice, no hacen nada. Sí, pero están muy ocupados con las redes sociales, están muy ocupados en sus cosas. El tema es, ¿respeto que dediquen su tiempo a eso? ¿Acepto que ellos estén ocupados en eso? ¿O para mí están al divino botón, no están haciendo nada, están paveando? Y entonces, desde mis juicios, quiero hablar cuando a mí se me ocurre como padre. ¿Y cuándo es el momento? Preguntándoles. Quiero hablar con vos, quiero charlar de ningún tema en particular, o sí. ¿Cuándo podés? ¿Cómo? ¿Dónde te gustaría? General por ahí, también como un ambiente, pensaba, vamos a comer, cuando quiera vamos a comer, almorzar. Sí, exactamente. Si yo eres un poco más grande, te puedo invitar a tomar un café. Digo, ¿en qué contexto voy a tener la conversación? No cualquier conversación se puede tener en cualquier lado. Si yo te voy a preguntar cómo te van al colegio, capaz que sí, te lo puedo preguntar en cualquier momento. ¿Cómo te fue en el examen? Porque le estamos preguntando sobre su hacer, sobre las acciones, sobre lo que hacemos día a día. Ahora, cuando yo me quiero entrar en el ser, ¿en cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo están las relaciones, tus relaciones, tus amigos? ¿Seguís teniendo los mismos amigos? O sea, estoy entrando en un terreno más personal. Con lo cual, ahí yo necesito generar un contexto para la conversación. Claro, está bueno esto que marca César. La verdad que es interesante porque uno dice, ¿desde qué lugar o cómo lo hago? ¿No? O nos parece que, no, a ver, el problema está ahora, ya, nos tenemos que sentar y ya lo tenemos que hablar. Exactamente. No sacamos nada ahí. Porque son nuestros tiempos, son nuestras urgencias, nuestras ansiedades. Es estarse cuenta también, ¿no? Exactamente. Es estar atento a qué me está pasando a mí con lo que yo quiero saber de mi hijo. Claro. ¿Sí? Porque el tema no es de él, es mío. Claro, tal cual. Es mi preocupación, es mi ansiedad, son mis miedos. Entonces, hay un montón de emociones que se conjugan al momento de yo querer hablar con mi hijo. Y esas emociones, desde el coaching decimos que la emoción es lo que me lleva a la acción. Entonces, estamos yendo desde una emoción que quizás no es la adecuada al momento de querer comunicarme con mi hijo. Lo más difícil es que los padres interpreten a los hijos. Sí, yo soy padre de dos adolescentes. Y lo más difícil para mí es aceptar que tienen gustos, que tienen costumbres, que tienen momentos totalmente distintos a los míos. A veces me resulta difícil verlos, como dije hace un rato, con el celular, pero ese es su mundo. Mi mundo no es estar una hora seguida con el celular. Ahora, el de ellos sí. El tema es, ¿yo lo respeto? ¿Yo lo acepto? ¿Sí? ¿Me banco eso? Y ahí es donde empiezo a mirarme a mí. Me doy cuenta que si en ese momento yo quiero hablar con ellos, ellos no están disponibles para escucharme. Y si espero a que terminen el celular y lo único que estoy haciendo es esperar con ansiedad, que terminen de estar con el celular, seguramente voy a hablar desde la ansiedad, quizás desde el enojo. O sea, emociones que no me sirven para relacionarme con un otro, porque no lo hago con mis amigos. Si yo voy a relacionarme con mis amigos, ¿qué hago? Che, vamos a cenar, vamos a tomar un café. Y generamos un ambiente para charlar con los amigos. Vamos a tomar unos mates. ¿Por qué con mi hijo no? ¿Por qué con mi hijo quiero hablar cuando yo quiero y no cuando los dos estamos disponibles? Ese es como el primer paso. Claro, pero en la amistad hay un vínculo que ya está establecido, digamos, hay un acuerdo de partes. Con el hijo, obviamente que hay un vínculo, está claro. Sin embargo, no es lo mismo. No es lo mismo, digamos, plantear a tomar unos mates o a tomar un café o a comer con un amigo que ya sabés que el otro está predispuesto. Por ahí no tiene tiempo o no tiene los mismos tiempos que vos. Pero las ganas están. Si no, no sería tu amigo. Con los hijos es distinto. Es otra cosa. Hay diferencias, por supuesto, pero también está en preguntarle a ellos cuándo pueden. Y por supuesto que esto no quiere decir que yo vaya a ser el amigo de mi hijo. Claro. Sino simplemente es en qué contexto, de nuevo, si para mi amigo comparto tu opinión respecto de que con los amigos ya está dado el contexto de esa manera, que nos vamos a reunir y que va a ser esa la conversación. Ahora, dado qué o qué necesito yo para generar un contexto, el momento, elegir respetando a mi hijo, también para que los dos podamos tener la conversación que los dos queremos tener. Porque en definitiva yo le tengo que mostrar a mi hijo que la conversación que yo quiero tener tiene que ver más conmigo que con él. O sea, tiene que ver más con mi necesidad que con la de él. Entonces yo necesito hablar con vos. Igual no lo sabés. No lo sabés. No. Tal vez también. Tenga que ver con su necesidad. Tu hijo tiene una necesidad y no la expresa. Por supuesto. O vos no la vas a decir. Y eso es lo que yo como padre quiero estar escuchando. Claro. Porque ahí viene la otra parte. ¿No? Ahora, mi hijo se sentó. Ya acordamos. Ahora, ¿yo estoy disponible para escucharlo? Claro. ¿Me banco cualquier tipo de conversación? ¿Sí? O ante la primera cosa que no me gusta lo voy a juzgar. ¿Y cómo se trabaja desde el coaching en ese momento? Desde el coaching, obviamente, primero con una escucha muy comprometida a lo que me está diciendo, no juzgar. Para la sociedad o para nosotros y lo que está mal. Y muchas veces nos cuesta salir de ese espacio. Pero en definitiva, hoy los chicos resisten a ser juzgados. Se resisten a ser juzgados, a ser encasillados, a ser estereotipados. Entonces, como padres necesitamos corrernos de ese lugar. Y esto no quiere decir que yo no pueda decirte lo que yo creo, lo que yo pienso, pero siempre mostrándolo desde mí. Como que esto es mío, es lo que yo pienso, estos son mis valores. Y a ver cómo hago para que vos compartas los mismos valores que yo, si yo creo que son importantes. César, y ante una negativa, vamos a suponer, armaste todo el ambiente, te sentaste a hablar y del otro lado hay, o es monotemático o es un monólogo. ¿Cómo hay que volver a reestructurar esa situación? Y algo falló, o no chequeé bien en los tiempos de mi hijo, si ese era el momento para la conversación. Puede ser que él haya cambiado de opinión y en ese momento no quiera hablar conmigo. Digamos, pueden ocurrir un montón de circunstancias que sea necesario repactar la conversación. Bueno, pactemos, comprometámonos en otro día y horario. Pero no es que esta conversación queda sin efecto, porque yo estoy preocupado y yo quiero sacar mi ansiedad, mi preocupación. Y también estar atento a esos momentos, digamos, uno puede generar un contexto, un lugar, un ambiente, y sin embargo, bueno, pasa lo que dice Sandra, ¿no? No se da, o ese día no tiene ganas y ya está pactado ese horario ese día. Sin embargo, también estar atento a otras posibilidades. Cuando menos lo esperás, que por ahí te dé lugar a... Te está planteando el escenario como para, bueno, charlemos, ¿no? Claro. Te deja la puntita del ovillo como para que después lo empieces a... Está buenísimo lo que traes Martín, porque pasa, y a mí me pasa, de que a veces mis hijos empiezan a contarme cosas en un momento que es inesperado para mí, porque yo estoy en otro mundo. El tema es, si yo estoy atento a la importancia de esa conversación para él. Si él me quiere contar algo, es porque es importante para él. Y si me lo está contando, es porque quiere que yo lo escuche. El tema es, estoy atento como para darme cuenta que esa conversación es importante para él, independientemente de lo que sea para mí. Sin juzgar la importancia de la conversación. Entonces, si estoy atento, puedo... Digo, dejo todo, planteémonos. Sí, te escucho. Entonces, corporalmente, emocionalmente, me predispongo a escucharte. Ahora, si yo no estoy atento, y para mí la conversación no tiene importancia, y esto pasa mucho con los nenes chiquitos, con los más chicos, que por ahí lo importante para ellos es contarnos un juego, o contarnos qué le pasó a la muñeca. ¿Sí? Y nosotros nos parecen pavadas, temas que no tienen ningún tipo de importancia, y entonces no le prestamos atención. Nuestra escucha no está comprometida con lo que a ellos les interesa. Claro. No está el compromiso tampoco. No está el compromiso nuestro. Entonces, también, ojo, que vamos generando una cultura con nuestros hijos de, che, lo que es importante para mí, mi papá no me da ni cinco, mi mamá no me da ni cinco de bolilla, entonces, ¿para qué le voy a contar? Y el chico se va creando, se va criando con esa cultura. ¿Sí? Porque nos cuesta pescar qué es importante para ellos. ¿Y esa es la peor edad, la adolescencia, para entablar un diálogo o no? Yo puedo hablar de mi experiencia, no puedo generalizar por lo que escucho, y en mi experiencia es la edad más difícil, porque los temas que nos preocupan a nosotros como padres son temas más difíciles de encarar, más difíciles para ellos para resolver, más difíciles para ellos para manejarse en la vida, ¿no? Hoy el tema del alcohol, la droga, la sexualidad, son todos temas que preocupan y yo necesito estar en una predisposición de apertura y de escucha permanente para poder estar pescando las conversaciones de mis hijos, que a veces son conversaciones con palabras, y a veces son conversaciones con el cuerpo, con los gestos, con sus estados de ánimos, sus humores. Pero que son signos. Exactamente, que yo también necesito estar como padre atento a eso. Y desde el coaching, bueno, trabajamos en justamente cómo poder distinguir emociones, corporalidades del otro sin necesidad de entablar una conversación. O sea, con solo mirarte, cuando alguien conocido entra y decís, ¡qué cara que tenés! Digo, algo tu cara está comunicando. Claro. Sí. Bueno, y esto mismo pasa con nuestros hijos. César, y cuando uno se opone a una determinada actitud o un hecho o una situación que te manifiesta uno de los chicos, ¿es explicar el argumento de por qué me opongo o es aceptar directamente que esa es su postura y esta es la mía? Está bueno. Y yo te lo voy a volver con una pregunta. ¿Qué te pasaría a vos si vos querés hablar y el otro no te da ni cinco bolillas, el otro te ningunea, ¿qué te pasaría? Me enfurecería. Bien, eso le pasa a los chicos. Claro. Entonces, resisten. Tienen resistencia a ser invadidos en el momento en que no... Y entonces la resistencia la manifiestan con enojo. Sí, con... Ah, no me jodas ahora. No, che, no, no tengo ganas de hablar. Oh, siempre lo mismo. Vos igual. Esas preguntas ya me tenés podrido. Siempre me preguntás lo mismo. Esas son respuestas de mis hijos adolescentes. Claro, qué pesado. Qué pesado. Claro. Bueno, y todo eso hay que aceptarlo. Si yo no acepto, lo que genero es resistencia. Claro. Si yo no me siento aceptado, resisto. Y hay un resentimiento. Y después aparece un resentimiento, claro. Porque nosotros como no nos quedamos satisfechos muchas veces con las respuestas, insistimos y vamos de nuevo con la misma pregunta. Y nos ponemos pesados. Como padre nos ponemos pesados. Y eso también hace que, lo marcabas al principio, ¿no? Que se invade la privacidad del otro. Entonces recula, ¿no? O como que me oculto, no lo largo más, no lo entiende, no lo quiero explicar. Creo que a los padres, y de nuevo voy a hablar por mí, a veces me cuesta ponerme en el lugar del otro. Ponerme en el lugar de mi hijo. Che, a ver, ¿en qué está? ¿Cuál es su preocupación en este momento? En este momento están con el celular. Y si, más que hablar de fútbol, seguro que no me va a contestar otra cosa. Claro. O sea que también es prestar atención en eso. Sí, sí. ¿Por dónde ingreso con el diálogo? Exactamente. Exactamente. Sí. Y bueno, también, como en el contexto de la conversación, ¿cómo empiezo la conversación? Si voy directo a la pregunta que me interesa, dada mi ansiedad, o empezamos a charlar de cualquier otra cosa, hasta que vamos entrando en el clima de la conversación. Claro, hay varias cosas para tener en cuenta que la verdad que está bueno, ¿no? Porque desde el lugar, el momento, el ver y prestar atención en cómo está el otro y cómo está uno, ¿no? Porque esto que vos marcabas de la ansiedad es verdad. Uno quiere, ay, me enteré de esto, ya lo quiero resolver, ya se lo quiero preguntar. No tenemos nada en realidad. No, porque la emoción que yo tengo en ese momento, algo va a provocar en mi hijo. Claro. Que no es bueno, seguramente. Sí, porque mi tono de voz, mi corporalidad, algo le va a estar mostrando a él que él va a poner un freno. Un freno, claro. Sí, consciente o inconsciente, pero la primera reacción es, pará, ¿qué te pasa? César, y hablando de todos los cambios y hablando del tema del uso de internet que marcabas recién, el tema de estar todo el tiempo conectado con las redes sociales, uno lo traslada a nosotros más chicos, yo un poco más chica que usted igual. No, pero digo, ¿cuándo hablábamos con nuestros padres? Entonces, digo esto, ¿no? Qué bueno que está que ahora podamos hablar, pero a su vez, cuando uno no lo tuvo, ¿no? No tuvo esa instancia, así que te preparaban todo un territorio para hablar y distendidos y todo. Cuando eso no estuvo, es difícil llevarlo a cabo. Sí, lamentablemente. Es como un esfuerzo, ¿no? No nacemos sabiendo ser padres. Exactamente. Entonces, tenemos que aceptarnos también en nuestras falencias, en nuestros errores, en nuestra falta de conocimiento al momento de tratar con hijos. Tenemos que ser más compasivos con nosotros mismos, como padres. Me equivoqué, me equivoqué, perdón. Sí, tener disponible la declaración de perdón para nuestros hijos cuando nos mandamos alguna macana también. Pero sin duda que son generaciones totalmente distintas, ¿no? Partimos de la idea de que nuestros padres tuvieron una educación con sus padres, todavía mucho más lejana y nosotros nos movimos en un medio donde todavía gran parte de esa cultura se manifestaba en nuestros hogares. Entonces, el respeto hacía de que fuera más distante la relación. Y no había internet, casi no había teléfono. O sea, había muy poco más que los juegos normales de los chicos, de jugar al fútbol, a las muñecas con las mujeres. No teníamos muchos otros entretenimientos. Entonces, creo que no había tanta necesidad de una comunicación tan fluida como lo es hoy, dado los riesgos y los peligros que nos enfrenta esta sociedad. Por eso es tan importante estar presente. Hay que estar presente. Y es un trabajo y lleva tiempo. Sí, claro que sí. César, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, llegamos al final. Sí. Nos vamos con el pronóstico, lo quiere contar usted. A ver. Depende. Cubierto. Cubierto, cielo nublado, 18 grados, 5 la temperatura actual. Mucha humedad, un altísimo porcentaje de bien tempranito en la jornada de hoy que se prevén para las últimas horas algunas precipitaciones. Vamos a ver para mañana martes. Y sí, lo que decíamos recién. No, es que ya lo anunció. ¿Qué quiere, María? Levantarse con sol. Claro, no se puede. Mínima de 13, máxima de 18 grados con también algunas lluvias. No para el miércoles, cielo nublado, mínima de 10, máxima de 17, sí. Temperatura así, el jueves se lo dejo a usted. Bueno, el jueves llueve y si usted ya empezó así con que esta noche llueve, listo. 11 de mínima para el jueves, 18 de máxima. Buena temperatura, así que está agradable, puede salir a tomar mate a la plaza. Tiene tiempo igual. Va a llover. Sí, sí, un montón. Bueno, pero mire, el miércoles no. El miércoles no. Va a... ¿Sí? Bueno, después le cuento. Bueno, después le cuento, claro. Bueno, con ustedes nos encontramos mañana a la una de la tarde. Gracias por acompañarnos.